Hernández Cortés, vengo a espaldas del Panteón de Claltenango. Señora Pati, ¿les puede platicar un poquito qué es lo que está pasando, por favor? Pues ya tenemos, sí, claro que sí, tenemos más de un mes que no tenemos agua suficiente. Y venimos arrastrando esto desde el mes de noviembre. Nos la echan cada ocho días y creo que cada ocho días unos no tenemos ni a dónde apartar el agua, con cubetas, con tinacos, con botes. Y ya ni cada ocho días nos echan al agua, nos dicen sí y no nos echan nada, nada de agua. ¿Teníamos que corregir a los móviles para que a ver si nos dan agua? Sí, nos la echaban cada tercer día y nos la echaban desde las dos de la tarde hasta las ocho, nueve de la noche y ahora ni a las dos, ni a las tres, ni a las cuatro. ¿Cuántas horas les dejan el servicio entonces? Ni una hora. No, nada, porque no nos abren, no, nada. Cae un hilito, ¿qué se llena? Para 50 lotes no hay nada de agua, nada de agua hay. ¿Qué les dice aquí la autoridad? El sábado y el segundo la abrieron a las dos, pero nada más de la mañana hasta las siete y no cayó nada. ¿Qué les dice? Bueno, ahorita no nos han dicho nada porque no hemos entrado, pero vamos a entrar. ¿Qué solución nos dan? Esperemos y que nos dé buena solución y buena respuesta. ¿Y los recibos siguen llegando? Claro que sí, pymesas, pymesas. ¿Y más o menos sus recibos de cuánto les llegan? Nos llegan de 450, 400, 570, 800 y digo, ahora una pipa de agua ¿cuánto te cuesta? Mil doscientos. Mil doscientos.